Amigas y amigos, estamos iniciando un nuevo año, el año 2014. Por ello, los invito a sentirnos amados por Dios, mirando con esperanza el futuro, muchas veces incierto, que se abre ante nosotros al inicio de un nuevo año. Dios nuestro Padre, mirándonos con benevolencia, nos ha dado en Jesucristo, nacido por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, la mayor de las bendiciones, llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de la Iglesia, somos todos hermanos en la fe. Pero, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Conocer nuestra grandeza y vivir conforme a nuestra dignidad. Como recomendaba San Ambrosio, conoce lo grande que eres y vigila sobre ti. Quien lo hace, contribuye eficazmente a hacer realidad el anhelo de paz. Por eso, es preciso que al tiempo de implorar a Dios el don de la paz, cada uno de nosotros se convierta en agente de pastoral en nuestra familia y en nuestra sociedad. Hemos hecho ya un análisis de nuestra vida, hemos hecho una evaluación, hemos hecho un examen de conciencia y ahora hagamos propósitos de obras buenas para este 2014. Por eso, les deseo a todos un feliz año nuevo y que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias.